Bienvenidos, bienvenidos a Latinx Now. Perdón, que estoy en mi papel. Yo soy Cardi B. Más conocida como Nas B. ¿Quién le puso ese disfraz, por favor? ¿Tú quién eres? Yo soy Claudi Minaj. O sea, Nicki Minaj. Claudi Minaj. Ok, Nicki Minaj. ¿Y vos quién sos? Bueno, yo soy Christian Louboutin Acosta. ¿Sí? ¿No? ¡Lisa Tanto! Sí, porque soy el zapato, el zapato que Cardi le lanzó a Nicki. Pero no cualquier zapato, un zapato que está muy de moda. Sí, es verdad. Muy de moda, muy de moda. Además, el tema, digamos, este Nicki Cardi está muy de moda, diría yo, el tema de la semana. Pero bueno, antes de entrar en eso, hay que decirles de lo que estamos hablando hoy en día. Tenemos una exclusiva detrás de cámara del video de Becky G. Y sé tan gana de la canción Booty. Además, hablamos con Ozuna sobre su primera vez. ¿Qué? Primera vez en muchas cosas. La otra mal pensada, meter la cucharada. Y también, también tenemos Lele Pons y Ciencio que nos cuentan historias de miedo. De miedo. ¿De cómo, de cómo, de cómo? No me salió, no me salió, no me salió. Ah, horrible, horrible. ¡Qué pérdida! Ah, ok, 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 ok. Bueno, ¿sabes qué? Este disfraz está muy popular este año. No eres la única. No eres tan especial. No, no, no eres la única. Tienes competencia que vimos en las redes sociales. Y aquí les vamos a mostrar los ejemplos de lo que hemos visto en la internet. De Cardi B, el disfraz. Me encanta, me encanta. Y empezamos a ver con este que es, ah, del compromiso. Ah. De cuando se comprometió Cardi B con Offset. Ah, sí, yo me recuerdo ese día. Me recuerdo, fue tan espectacular ver ese anillo. Ese anillo. El chinchón. ¿El chinchón? Sí, sí. Tiene el chinchón. El chinchón, el chi, el golpe. Sí, porque mi look es el antes. Ah. Antes de que le reventaran la cara, fue esta nostalgia. Fue antes de eso, ¿no? Antes. Pero, ¿sabes qué? Yo no tengo competencia, I'm sorry. Pero la que sí tiene competencia es Claudia Minash. A ver, a ver, a ver. Porque estoy aquí al lado. Bueno, sí. Hablemos del tema, sí. Hablemos del tema. Bueno. Yo estoy tratando de limar las perezas aquí, ¿ok? Ayúdame. Ayúdame y yo te ayudaré. Bueno, hablemos del tema, pues. Let's do it. Esto comenzó todo con el Harper's Bazaar Event. Estuvieron las dos ahí. Así, vestidas así. Así, divinas, espectacular. Hasta que Cardi B tiró el zapato hacia el famoso zapato. Ajá. Eso. Entonces, ¿qué opinan de esto? La verdad, yo pienso que no es muy bonito como mujeres enseñar ese lado. O sea, de violencia no estoy a favor. Pero creo que a veces, o sea, nos salen las emociones y... ¿Las hormonas? Las hormonas. Y hay cosas ahí, los celos. Pero creo que ellos mismos se están dando cuenta que no se veía bien. Es verdad. Y por eso, hoy en día, o sea, como vieron ustedes en las redes sociales, porque están por todo lado en las redes sociales... Me parece que se les fue la mano horrible con esto. O sea, hubieran podido tener una peleita ahí, no sé qué, no sé qué. Ya. Suficiente. Esto ha sido como súper intenso. Aparte que las dos son ejemplos a seguir para mucha gente. Yo siento que están poniendo muchos fans y gente como en contra por ellas dos estar peleando. Es verdad. Es verdad. Bueno, vemos aquí dos mujeres muy exitosas. La verdad que se deberían de ayudar en vez de estar en competencia. Pero bueno, tal vez una colaboración, un dúo entre los dos servía, ¿no? Todo esto va a ser para eso. Caía bien a los fans. Yo totalmente estoy de acuerdo contigo. Creo que esto es para hacer un gran hit, que las dos van a lucirse como se deben de lucir. Bueno, y si quieren seguir aprendiendo de moda, todo lo que sí y todo lo que no, subscribe. Suscríbanse. Yo sí quiero aprender. Suscríbanse. Hey, you guys. Suscríbanse. Oh, hey, Queen Eva. 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 Swipe up. Subscribe, subscribe. Suscríbanse.